La fe, la pasión y la competencia cautivan tu corazón en las tardes de Telemetro. Hoy, a la una, Fausto deberá enfrentar las duras consecuencias de sus actos. La patria potestad absoluta es para la señora Rosa Salas Delgadillo. ¡No! ¡No! ¡Ya soy su papá! ¡No me lo puede quitar! Podrá cambiar. Descúbrelo en La Rosa de Guadalupe. A las tres, es hora de ganar. ¡Rantan Villa! Con la lotería que te resuelve. A las tres treinta, Marcela, ¿qué estás haciendo? Siento coraje, siento desilusión, siento unas malditas ganas de pagarle con la misma moneda. Las dudas invaden a la mujer del ventaval. Y a las cuatro, los aires de la etapa verde ya se sienten en el campo de batalla. No es como se empieza, es como termina. La candela sigue encendida en Calle Siete. Las cerdes que te paran en corazón, están en Telemetro.